El Balomano Guadalajara anunciará este martes a partir de las 12 horas su campaña de abonos para la próxima temporada. Una campaña muy novedosa tras la remodelación profunda que vivirá la encidad morada. El club que recientemente cerró su plantilla tendrá un nuevo entrenador tras cinco temporadas con César Montes. Mariano Ortega será su sucesor. Bajo sus órdenes se encontrarán Jota Umbrados y Barcordaria en portería, Moya y Gallardo como extremos derechos, Barricat y García Rivera como extremos izquierdos, Paredes y Serradilla serán los laterales izquierdos y Pereira y Sainz como laterales derecho, Pedro Fuentes y Petrov como pivotes y Márquez y Montoya como centrales. Junto a estos 14 jugadores se sumarán dos promesas de futuro que alternarán el primer equipo con el filial. Se trata del central Bodí y el portero Daniel Santamaría.